grabando. Hola, bienvenidos nuevamente a este nuestro tercer café consciente, Marcos Montivero los saluda, su servidor desde Argentina, creador de Pensar en Grande en Latinoamérica, también cofundador de Business Coach y un ser humano más en esta tierra, donde vinimos a hacer algo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que vinimos a hacer algo y no valoramos las cosas que tenemos hasta que no están. Siendo hoy 5 de septiembre del 2014, le voy a dar la bienvenida a increíbles seres interplanetarios que están más allá del bien y el mal. Vamos a empezar por, espera que estoy buscando algo, estaba buscando esa opción para que ustedes vean todas las caritas juntas en la grabación. Así que, hoy tenemos nuestro primer café consciente reloaded, más extendido, ¿no? Vamos a quedar una hora hablando. ¡Ay, qué emoción! Porque andábamos corriendo 35 minutos y estábamos rápido opinando y sí, dale, habla rápido. Así que nos tomamos tres cafés, ¿no? Uno, mirá, tres no. Vamos a empezar de izquierda a derecha, como lo por acá. Jairo Camayo, desde Colombia, bienvenido. Gracias. Hola, Bartos, gracias por la invitación a participar en este café consciente, que realmente está haciendo un aporte interesante para lo que decimos el mejoramiento continuo de la humanidad. Cada conversación nuestra abre un espacio para el crecimiento de todos los que nos escuchan. Y, pues, me alegra muchísimo que estemos con los compañeros, con Nilda, con Jorge, con Lore, con nuestra otra compañera que no se ve acá, pero yo creo que si muevo aquí la flechita la veo, Alexandra, del Río de Janeiro. Y es un placer poder escucharles y aprender esta tarde sobre el egoísmo, sobre todo lo que han anunciado. Muchas gracias. Alexandra, que el otro día no la dejaron hablar nada, pobre, pobre. Cada vez que quería decir a Leo, no, porque sabés que yo también opinaba que bla, 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 bla. Iba a hablar y no. Y yo también quería decir que, pobre, le cortaban la cada rato, pobre Ale, yo, ay Dios. Creo que hoy vamos a tener que hacer una excepción con ella y dejarla participar y decir alguna cosita, porque yo me sentí culpable a Ena de eso. Me parece que sí. Por lo menos la vamos a dejar hablar el doble de lo que habló la última vez, o sea, la vamos a dejar hablar unos 15 segundos hoy. Más o menos. Bienvenida, Nilda Urdaneta, desde... A ver dónde estoy ahora. Venezuela. A ver si sabes dónde estoy ahora. Ah, en Bogotá. No. Soy venezolana sí, pero estoy en Bogotá. Ah, estás en Bogotá, pero sabes Venezuela. Estoy de Venezuela. Tengo una mezcla de nacionalidades, amigos. Urdaneta, corazón, qué bueno que estés por aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Marco, la verdad, feliz de estar aquí, aparte de compartir con quienes ya de alguna manera considero a mis amigos. Jairo, las oportunidades que he podido escucharte me encantan. Me parece que eres una persona que digna de ser escuchada. Gracias. Y lo mismo, pues, Jorge, qué rico poder compartir contigo hoy en este tú a tú. Alexandra, sí espero escucharte un ratico. Me sentí muy conectada a aquel café. Yo creo que el poco tiempo, pero para mí las cosas concisas son importantes. Así que, Marco, gracias, gracias por invitarme. Y ojalá tenga yo algo que aportar, lo que sí es seguro es que voy a aprender mucho de estos grandes señores que me acompañan. Qué humilde que sos. Ojalá tenga algo que aportar, me dice. Vos no sabés lo que es esta mujer, por Dios. Bueno. Jorge, Jorge Escobar, bienvenido desde Colombia. ¿Cómo estás? Amigo querido, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Me parece muy rico conocer, conocer gente nueva. Y es una idea genial. Me gusta, me gusta mucho tomar cafecito. Aquí en Colombia tomamos cafecito y intercambiamos mucho. Sobre, ojalá, temas diversos. Me parece una maravilla poder contar con esta tecnología. No estoy muy acostumbrado, pero me parece increíble poder conectarnos desde muchos lugares distintos y sentirnos cerquita. Compartir ideas, intercambiar conceptos, enriquecernos. Y ya que no somos muchos, pues me parecería, y es una experiencia que todos quieran, hablar y opinar, como cuando uno se sienta con amigos a la mesa y compartir todo. Si fuéramos 100 personas, pues chévere hacer un panel. Pero me parece muy rico que todos pudiéramos compartir. Y ya que tenemos una hora, pues sería como mi sugerencia para saludar. Un abrazo, compadre. Buenísimo. Igual, sí, esto es así, viste. Siempre decís a las 9, entran más tarde. Pero nosotros queremos respetar esos horarios. Y después, bueno, lo subimos en YouTube y lo compartimos. De hecho, si ustedes ven las reproducciones de los videos anteriores, hubo más gente offline que online, pero vamos haciéndolo hoy, vamos creándolo. Y la gente que está acá va a tener beneficio de poder, por qué no, participar un poquito o hacer comentarios en el chat y lo que fuere. Para los que son nuevos, les comentamos que abajo tienen el ícono de chat, donde pueden hacer clic y después escribir para todos. Y si estás usando un Android, tenés que hacer clic en la pantalla para que te aparezcan los menús abajo. Lo mismo para levantar la manito, si querés opinar, hablar, ¿sí? Vas a hacer clic, vas a buscar abajo, levantar la manito, dice levantar la mano. Y en ese caso, te vamos a dar micrófono para que puedas hablar. Mientras tanto, podés ir escribiendo o haciendo preguntas. La idea de hoy era hablar de mezquindad, de egoísmo, de egocentrismo, y de tantas cosas que, como dice Jairo, son cosas humanas que a veces nos afectan, ¿no? Yo, si hay algo que siempre me persiguió a mí un poquito, fue el orgullo. El orgullo, la crítica, ¿viste? El querer criticar todo. Y pensar, de alguna forma, que criticando las cosas, cambiamos algo. Y la verdad es que no cambia nada. Y lo único que haces es desperdiciar las oportunidades que tenés, ¿no? De valorar lo que es importante. Así que, bueno, no sé quién quiere tirar la primera piedra. Es que esté libre del pecado. Bueno, yo digo entonces, hay algo que acabas de decir que me parece muy interesante. Dices, yo luché mucho con el orgullo. Bueno, los siete pecados capitales, para decirlo de alguna manera, han sido siempre mis amigos, el ego. Y uno de los grandes enemigos, vamos a decirlo así, que viene con el ego, ha sido la ira. Yo soy una persona supremamente iracunda, rabiosa, peleona. Y es interesante analizar eso porque crecí en un ambiente violento. Mi papá era supremamente violento. Mi papá tenía una gran dificultad, que era el alcoholismo. Sufrió esa enfermedad por toda su vida. Y, pues, siempre estaba muy agresivo y maltratando a mi mamá. Eso creó un espacio de mucha violencia. Y creo que de ahí yo copié, ¿no? Entonces, todo el tiempo trabajando con eso. Hasta que conocí un tema, una explicación del tema de parte de nuestro amigo Wayne W. Dyer. No sé cuántos han leído. Y mi primer libro, vamos a decir así, de desarrollo humano fue Tus zonas erróneas. Y allí hay un capítulo que se llama, Adiós a la ira. Y me gustó muchísimo. Porque ahí comencé a despedirme de la ira. Y comencé a descubrir que no es necesario ser un iracundo. Que la ira no es algo natural. Que es algo aprendido. Porque en la esencia pura, yo soy un ser de paz. Entonces, comencé a trabajar eso. A dejar crecer dentro de mí a ese ser de paz. Conciliador, amoroso. Descubrí algo, por ejemplo, interesante. Ustedes me interrumpen cuando quieran porque si no, yo hablo toda la noche. Descubrí algo interesante. Y es que la ternura es algo valioso. Yo no me daba el privilegio de ser tierno. No soportaba la ternura. Las caricias, todo eso me fastidiaba. Cuando entendí la ternura y comencé a ser tierno con mi pareja. Con mis parejas, porque he tenido varias. Luego te fue tan bien que empezaste a ser tierno con un montón, ¿no? Disculpame, cuando decís muchas parejas, ¿al mismo tiempo? No, 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 bueno, así como turnaditas, bueno, bueno. Turnaditas. Pude experimentar los beneficios de la ternura. Como cuando uno es tierno, por ejemplo, en la relación de pareja, el feedback, la retroalimentación es supremamente grande. Así que tú el orgullo, pero también el orgullo lo pide uno fácilmente, ¿no? Cuando uno comienza a recibir aplausos, cuando comienzan a decirle cosas bonitas, uno se la va creyendo, ¿no? Se va inflando, ¿ves? De modo que sí hay que trabajar muy bien ese tema para poner en su justo lugar al ego. El ego, la naturaleza humana, que es egoísta, pues se vaya ajustando y vaya creciendo dentro de nosotros la naturaleza espiritual, que gobierne la naturaleza humana. Ese sería mi primer aporte. Gracias, Mario. Está muy bien. Muy interesante. Me quedé pensando, me quedé pensando. Jorge, contate algo. Gracias. Gracias. Yo creo que el ego es algo, es absolutamente indispensable sentir, no sé, todas las emociones que sentimos filtradas a través de la mente, del yo o de lo que llamamos ego, pues es la herramienta por excelencia del espíritu. Mi punto de vista de este tema es mucho más desde el lado, no solamente desde el lado bonito, sino desde el lado oscuro, como en la guerra de las galaxias. La fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Entonces, estamos muy acostumbrados a hablar mal, negativamente, del ego. Y hoy quiero hacer una apología y una defensa del ego. Sin ego, no hay experiencia de contraste. Sin la rabia, sin la tristeza, sin el dolor, sin el egoísmo, sin el conflicto, sin la confrontación. No hay manera de verificar la verdad, la paz, el amor, la ternura, llámenlo como quieran. De todas maneras, las dos facetas, la cara y el sello de la moneda, son dos manifestaciones de lo mismo. Es como cuando uno habla de temperatura, del calor y el frío. Pues el ego tiene también como dos facetas. Es una faceta bonita, que está expresada a través de las interpretaciones y de las creencias empoderantes, seguidas de las emociones empoderantes, positivas, que es lo que hemos llamado ideas positivas y emociones positivas. Y hay otra cara de la moneda, otra cara del ego, otra cara de la personalidad, si lo quieren llamar de esta manera, como el demonio de psicología, del yo, que es la cara negativa, que son las creencias desempoderantes, seguidas de las emociones negativas. Pero las dos cosas son lo mismo. Entonces, la mente como instrumento deberíamos empezar a estudiarla de una manera más profunda y más neutral. Cuando estamos ante los hechos de la vida, que son neutrales, pues nuestro ego, como herramienta de interpretación que es, pues va a juzgar, va a valorar, va a definir, en función del programa que tenga instalado, qué opina sobre eso. Entonces, para mí el ego tiene, es como un cuerpo, igual que el cuerpo físico, que está como sobrepuesto, y tiene una anatomía. Y así como en el cuerpo hay brazos, piernas, cabeza, sistemas, el sistema circulatorio, el sistema limpático, el sistema reproductor, el sistema respiratorio, pues el ego también tiene unos sistemas, una anatomía, que es invisible, pero que se puede estudiar. Muchas culturas y civilizaciones muy antiguas han estudiado milenios atrás, y nuestra psicología ha venido como a retomar esos conceptos y los ha reencauchado a través de otras denominaciones. Y cuando empezamos a estudiar esto de manera profunda, que nos hemos dado cuenta que el ego es como, realmente es como un cuerpo metido dentro del cuerpo físico. Entonces, como las muñequitas, las matrioscas, si yo pudiera abrir el cuerpo y sacar otra muñequita de adentro, pues allí estaría un cuerpo, que es la personalidad, que es la mente. Esa mente tiene unas fronteras, tiene unos límites, tiene unas expresiones, y al analizar esas expresiones, al estudiarlas, pues podemos dar cuenta desde un observador superior, que es absolutamente un argumento neutral y natural. De tal manera que mi observación a esto es, el ego no es bueno ni malo, sino es, y tiene diferentes manifestaciones, y esas manifestaciones pues nos permiten experimentar este plano dimensional, el plano terrestre, llamarlo de esa manera. No hay forma de experimentar, no hay forma de que un espíritu lo experimente si no tiene un instrumento llamante, si no tiene otro instrumento que se llama cuerpo físico, y si no tiene otro instrumento que se llama cuerpo emocional. Entonces, un ser espiritual, como somos nosotros todos, no es Jorge, ni Milda, ni Jairo, ni Marcos, esas son las etiquetas que se le han puesto a un instrumento del espíritu, que es la mente, el ego. Un ser espiritual no puede tomarse un café, no puede hablar, no puede dar un beso, no puede sentir rabia, no puede sentir miedo, puede sentir angustia, porque pertenece a un mundo neutral, pero al momento de ingresar a un cuerpo físico e instalarse en un software que se llama ego, magia. Puede empezar a sentir el calor del café y puede decir, me gusta o no me gusta, es bonito o es feo, es justo o es injusto, está bien o está mal, tengo miedo o no tengo miedo. Mi aproximación al tema sería esa, para que vamos a compartir eso. Bueno, vino Carlos Eduardo Rodríguez Arteaga, tenés un nombre muy largo y tardo mucho en decirlo. Carlos Eduardo Rodríguez Arteaga. Hombre de telenovela, el galán de ti. Carlos Eduardo. Así que bueno, si activas el micrófono, capaz que participa. ¿De dónde eres? ¿De dónde? ¿De dónde es Carlos Eduardo Rodríguez? De no puedo hablar. Del chat. Ah, pero no le podemos quitar el... No, 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 no tiene activado el micrófono, así que... Ah, ahí lo activaste, para. Para, para, para. Pero vos, allá, ahí está ahí. Ahora sí, se me escucha. Hola, Carlos Eduardo. ¿Qué tal, Jairo? Buenas noches. Marcos, gracias por hacer bienvenida a este galán de la radio. ¿Tú no eres el Carlos Eduardo Rodríguez que yo conozco? No. Nosotros no... Bueno, nos conocemos por Business Coach. Ah, ya, bueno. Chévere, ¿de qué país tú eres? Por Business Coach. Vale. De Venezuela. Ah, ché, no te conozco. Tiene un directo. De la poco maltratada Venezuela. Bueno. Tiene la conexión un poco lenta, Carlos. Ese es un tema neutral. Hola, Nilda, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Como dice Jorge, es un tema neutral. Muy neutral. Vamos a ver si puede participar, Carlos, porque tiene un poquito lenta la conexión. A la gente que está mirando, que está participando, como oyente, como Alfredo, Nana, Debbie, Alexandra, los que están oyentes, Debbie, sí, ya dije. Los invitamos a tener la cámara abierta porque nosotros los vemos y sabemos si, por lo menos a través de su mirada, si estamos haciendo algo correcto o nos están diciendo... Bueno, nos están diciendo, cambien el tema porque no estamos entendiendo mucho. Te hacen así, ¿viste? Entonces nosotros sabemos, tenemos la reacción de lo que está sucediendo, ¿sí? Así que bueno. Excelente. Yo con respecto a lo que dijo Jorjito voy a hacer un aporte y la voy a dejar pasar a Nilda o a quien quieran, ¿sí? Acuérdense que esto no es charla, esto es charla justamente. No es webinar, no es clase. Pueden hablar todos juntos si quieran. Con respecto al ego, que no es bueno ni malo, es verdad, a mí me gusta enfocarme en lo malo, en el tema del ego, ¿por qué? Porque bueno, porque aprendí a fijarme qué es lo que puedo limar y sacar de lo que es el ego y que no soy yo, como para tener una vida un poco más liviana, ¿no? Porque a veces pensaba que el orgullo, el orgullo te pesa, no saber perdonar te pesa, todo eso te daña, entonces, ¿qué hago yo? Yo voy identificando todas esas cositas que voy aprendiendo a través de un curso de milagros y de esa forma vas limando y cada vez sos más liviano, caminas más liviano sin esa mochila. Entonces por ahí por eso me enfoco en la parte mala, entre comillas, ¿no? Y me hiciste acordar a que hay una película que se llama Mi novio es un zombie. Y es una película normal, no te digo que... Y resulta que el zombie, el zombie, de a poquito se va haciendo humano, porque se enamora, entonces se va haciendo un poquito humano. Silencien el micrófono, por favor, en ruido, ahí, si no se lo silencio, porque si no hace mucho. No sé a quién tiene ruido, pero está haciendo como... Parece una mosca. Sí, mate la mosca o silencien el micrófono. Sí, claro. Ya, ya. Un mosquito dragón. Un mosquito dragón. Y bueno, y resulta que el final de la película es muy interesante, porque si bien no hablan ni nada, ni viste que a veces se ponen a hacer una reflexión con voz en off, bueno, esto no sucede, pero vos te das cuenta que el mensaje puede ser que lo malo y lo bueno es parte de la vida, ¿no? Que a nosotros a veces queremos amor y felicidad y alegría y todo eso, y no queremos tristeza, lágrimas, y no queremos miedo, y no queremos duda. Pero si vos tenés una cosa, vas a tener la otra, porque es justamente parte de ser humano, y ahí es donde a veces nosotros nos damos cuenta, en cuando estamos pasando un momento difícil, que también puede ser una gran enseñanza. Para que no te vuelva a pasar, porque tal vez si no te pasaría una y otra vez, una y otra vez. Y también te da la pauta, cuando vos estás pasando un buen momento, lo disfrutes, que no pienses, que no pienses, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? Uy, sí, pero ¿qué voy a hacer pasado mañana? Y todo lo que va a venir, sino que trates de realmente llevártelo puesto en el alma, en el corazón en ese momento. Y yo creo que, bueno, más o menos, esa es mi idea, ¿no? Esa es mi idea, y por lo menos yo es como lo estoy viviendo hoy, hasta ahora. Así que, Carlos quiere, levantó su manito, así que le vamos a bajar la manito y darle el micrófono, adelante. Dale, Carlos. ¿Me escucha, Marco? Sí, te escucho. Ok, agregando un poquito, complementando el tema que comparte hoy, lo que es el ego, y tú hablabas de lo bueno, lo malo, yo tengo un poquito el concepto de que no hay bueno ni hay malo. Es según la perspectiva que cada uno de nosotros le demos a la situación que estamos presentando al frente. En ciertas ocasiones, lo que para mí tal vez sea bueno, en determinadas circunstancias, Marco diga, epa, esto a mí no me funciona, esto a mí no me sirve. Entonces, esa sería una perspectiva que cada uno de nosotros puede darle, tanto a lo bueno como a lo malo. Sería lo neutral, que estábamos hablando hace poquito, del ego. Es el aporte que nos hace el ego, porque, como decías tú, Marco, el ego es ese orgullo, pero que es sabroso es cuando tú estás parado, o mejor dicho, sentado, entre el público, viendo a tu hijo graduarte. Oye, qué orgullo, ¿no? Como padre lo estoy haciendo de la mejor manera que puedo. O sea, no es enfocarme en lo bueno o en lo malo, en lo negativo o en lo positivo. Ahí, tomando el tema de Marco, las películas, hay una película que se la recomiendo ampliamente. Yo vi la de Mi novio es un zombi, bastante jocosa la película, y sí tiene su perspectiva. Hay otra película que se llama El camino del guerrero, donde desde la perspectiva del ego, el atleta está viendo la medalla como meta final. Sin embargo, su entrenador, su entrenador, entre comillas, imaginario, su ego, le estaba diciendo unas cosas completamente distintas. Cuando él cambió la perspectiva de para qué, muy importante, no el por qué, sino el para qué iba a unos entrenamientos o a unas olimpíadas, no es solamente tratar de, yo voy a lograr mi objetivo, yo voy a lograr mi meta. Bueno, hay una parte de esa película, acá yo la conozco como El guerrero pacífico, depende del país, el nombre, ¿no? Y hay una parte en que el entrenador, que no me acuerdo cómo le decía, Aristóteles, no, me sale Aristóteles, pero no es, Sócrates. Sócrates le dice, ¿qué pasa si no entras en las olimpiadas, no? Y él se enoja, y ahí te das cuenta de que tenía solo un plan, solo un plan que era ganar las olimpiadas, ¿qué pasa si no entras? ¿qué pasa si no entras en el equipo olímpico? Y él no tenía un plan B, entonces ahí te das cuenta de que a veces, mirá, hay una charla, te lo complemento con esto, lo dejo ahí, te lo complemento con esto, hay una charla en TED, que es de Manu Ginóbili, de acá de Argentina, un jugador que estuvo en la NBA, o está todavía, no sé. Y Manu en un momento hace planteos muy interesantes, muy interesantes, porque él dice, en un momento yo ya me voy a retirar, y cuando me retiro me empiezan a venir ya, me empiezan a venir dudas, comenta él, ¿qué voy a hacer? ¿no? O sea, la adrenalina en un momento cuenta un campeonato que ganan ellos, y que ganan sobre la hora, y que era un momento increíble, que era la final de no me acuerdo qué, pero que eran esos momentos que vos decís, guau, estás allá arriba, pero es como ganar un mundial de fútbol, que es una sola vez en tu vida como ganar una medalla de oro, no sé, esas cosas que vos decís, guau. Y él dice, después de que yo deje de jugar, ¿en qué voy a sentir eso? ¿En qué otro momento voy a sentir ese éxtasis fabuloso, importante, donde te sentís el dueño del mundo? Pero, más que nada, ¿lo sentiré o no lo sentiré? Es una pregunta. Pero la verdadera pregunta es, ¿importa? A mí la verdad que la pregunta esa, ¿importa? Para mí es una pregunta que abre tantas puertas. Cuando vos estás con dudas en tu vida decís, ¿importa? Es una verdad pregunta. Sí, Jairo. ¿Recuerdas en la película del Guerrero Pacífico? Hay una parte que a mí me causó muy buena impresión y es cuando él lo invita a vaciar su mente. Hay una escena que se llama Vacía tu mente y donde va... Y lo tira del puente. En cuenta y lo tira del puente. Sí, el hombre queda asustadísimo. Bueno, ¿por qué me hiciste esto? Y él le dijo, ¿qué estabas pensando tú entre el puente y la caída al agua? Y el agua. ¿Eh? Nada. O sea, ese espacio de libertad absoluta. 100% presente. Cuando tú estás a cargo, ¿eh? Estás a cargo. Desde luego que pues tenemos que escuchar a Nilda, pero yo ya tengo cuatro ideas acá de compartir, que he ido anotando, de lo que ustedes están diciendo, que es supremamente interesante, pero me han venido cuatro recuerdos de experiencias interesantes con relación a la, vamos a decir, a la conquista del ego o a la administración del ego. Yo recuerdo que me ha pasado muchas veces en diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, bailando me pasa, bailando salsa, por ejemplo, bailando bachata. Pero me acuerdo a veces espacios temporales muy fuertes que fue, por ejemplo, jugando al pádel. Cuando yo estaba jugando un partido importante de un torneo y llegaba a la semifinal, porque yo era medio cebollita, llegaba a la semifinal o llegaba a la final y algo pasaba, ¿viste? Mi compañero siempre, y lo más lindo que, no es por decir, ah, yo era el mejor, pero siempre de al lado arrugaba, siempre, siempre. Y bueno, y no pasaba a la final, pero estar jugando ahí, estar jugando ahí era, wow. No existe más nada en el mundo que ese partido, que ese momento, que la siguiente pelota que viene, que cómo te vas a pegar, es pegarle perfecta a esa pelota en ese momento. No importa más nada, estás tan vivo en ese momento, estás tan vivo. Cómo te vas a enamorar de un deporte, ¿no? Son los momentos orgásicos. ¿Los momentos? Orgásmicos. Orgásmicamente feliz. Él no le dio crédito a sus palabras. Yo creo que él sí te escuchó, pero no le dio crédito a sus palabras. Ese es el vivo ejemplo de mantenernos en el aquí, en el ahora, en el tiempo perfecto. Porque imagínate, si vos me decís orgasmo, imagínate mi mente que es, viste, tengo 35 años, vos festejo un tanto y digo, vamos todavía. No se me ocurre decir, ah, ah, no. Pero es similar, es similar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ahí vale el ejemplo, desaprender lo aprendido. El nuevo significado de las palabras, ¿no? A esta altura de la vida. Bueno, mira, yo, yo, ante todo, pues, me quedo atónita. La verdad que hay tanta información. Yo quiero que la gente que va a ver este video, y nosotros mismos, que debemos, yo en lo personal, verlo una y otra vez, porque es imposible retener tanta información y tanta cosa valiosa que acá se dice. Pero, yo quisiera ver el poco el ego, desde ese ego que tanto daño hace, porque yo creo que muchas de las personas que van a ver este video, deben encarar ese ego todos los días, ¿no? Yo sí creo, evidentemente, que el egocentrismo, como muchas otras palabras, han sido estigmatizadas. Creo que el ego, y nosotros mismos, como centro de la vida, para mí no tiene nada de malo, si, solo si, entendamos lo que es la vida, y entendamos el para qué estamos en el centro de la vida. Esa adrenalina que sienten muchos de estos atletas, la pregunta es, ¿qué es lo que se los hace sentir? ¿No? La medalla final, ¿qué es lo que significa esa medalla final? Y allí, yo en lo personal, cuando pienso en los conferencistas, en todos nosotros, que de alguna manera, si no tenemos muy claro el concepto y no estamos muy bien centrados, el ego puede jugar sucio. Yo debo reconocer que en mis inicios, ya hace unos cuantos añitos, no voy a decir cuánto, pero no me saquen la edad, sí, definitivamente, el ego pegaba mucho, porque uno creía que, y se lo comentaba a Marco en alguna oportunidad, uno creía que venía a tener seguidores. Cuando uno está en las redes sociales, uno mira cuántos te están siguiendo, uno mira cuántos le dieron que sí, cuántos compartieron lo que tú estás poniendo, y la pregunta final para mí, y yo entender si voy por el camino correcto, o si el ego me está jugando sucio y me está llevando por el camino incorrecto. Es decir, si mi ego equivocado, el lado malo del ego, se está apoderando en algún momento, y somos seres humanos, y que nos puede pasar en algún momento. La pregunta finalmente, yo creo que la tiene Marcos en su mano, y es cuando dice, ¿para qué? Finalmente, yo sí comencé a depurar muchas de esas cosas, y empecé a entender que no me importa cuántos me siguen, sino para qué lo hacen. Y no me importa con cuánta gente comparto, sino para qué lo hago. Y cuando ese, sí, yo quiero tener millones de seguidores, pero no para que me alaben, no para que me veneren, no para que me aplaudan, yo ya no quiero que me alaben, yo ya no quiero que me aplaudan, sino porque yo creo que el único verdadero interés que hemos tenido nosotros en esta profesión difícil, pero hermosísima, es trascender. Es poder trascender en la vida de las personas, es poder hacer que evolucionen. Es que yo no voy por la vida cambiando vidas, yo no tengo nada que cambiarle a nadie. Yo voy por la vida tratando de que la gente, en medio de las palabras, consiga una forma de evolución. Y en ese tema del ego, yo me voy a lo básico. Yo creo que el ser humano hoy, cada vez más, debemos volver a lo básico en muchos de nuestros conceptos de vida. Y me quiero ir a lo básico, basado un poco en un libro que escribí, estoy por publicar, con un e-book, hacerlo electrónico, que se llama Vivir como un niño para no sufrir como un adulto. Y parte de ese sufrimiento del adulto tiene que ver precisamente con ese ego malentendido. Parte de ese sufrimiento como adulto tiene que ver cuando tú lo que estás buscando, en la mayoría de los casos, voy a hablar específicamente del ego, porque hay muchas otras cosas que le generan el sufrimiento al adulto, pero voy a basarme en lo que ha sido, creo, la convocatoria de hoy. Cuando ese ego te lleva a ser el centro de todo en la búsqueda de ser halagado, de ser aplaudido. Cuando ese ego te lleva a la mezquindad, que fue otra de las palabras con las que me convocaron hoy, cuando te lleva a ser mezquino, cuando te lleva a creer que estás por encima de los demás. Marco en la presentación que me hacía decía que qué humildad, no es que no se trata solo de ser humildad, humilde se trata de que en la medida en que tú reconoces que tienes mucho más que aprender que que enseñar, empiezas a modelar tu ego. En la medida en que tú reconoces que no estás aquí para cambiarle la vida a nadie, sino para que las personas puedan encontrar en mí alguna palabra, en Jairo alguna otra, en Jorge alguna otra, en Marco y bueno, Carlos, Alexandra que está calladita, pero que ya la vamos a dejar que hable también un ratito. Siempre va a haber algo que te va a ayudar a evolucionar, a ser mejor ser humano, y esa es la forma de trascender. Entonces yo creo que a veces en el para qué hacemos lo que hacemos, estaría para mí la base de que tu ego se convierta en amarte, conocerte, respetarte para poder trascender. Porque si tú no te amas, si tú no te respetas, finalmente no puedes trascender en la vida de nadie. Porque de qué manera vas a hacerlo, con qué valores vas a hacerlo. Entonces yo sí creo que la mezquindad de la que hacíamos alusión cuando nos convocaron hoy a este café, es cuando tú te colocas en el centro y te olvidas del resto. Yo creo que debemos pensar y debemos conversar un poquito, y la invitación que yo les hago es abrir un poco el espacio a conversar. ¿Cuándo el ego se relaciona con el ego de los demás? Y empieza ahí, en esas relaciones humanas, en ese intercambio con otras personas, porque somos gregarios, venimos al mundo a vivir en comunidad. ¿Cuándo el ego, en esa forma de relacionarnos con los demás, puede destruir o construir? ¿Cuándo puede aportar o nos puede perjudicar? Como comunidad, porque es a lo que estamos llamados, ¿no? Y finalmente, pues, una palabra que también me llamó muchísimo, Marco, que la ponía cuando yo te decía, bueno, ¿de qué vamos a conversar? Y me hablabas de la coherencia, ¿no? O tú la ponías como incoherencia. Y yo creo que allí el ego vuelve a cobrar mucho valor. En la justa medida que tú le das a tu ego, él te permite vivir coherente. Y para mí la coherencia es tan simple como que lo que tú piensas, sientes, quieres y haces, están en perfecta armonía y en perfecta sintonía. Y finalmente, ¿para qué quiero todo eso? Para mí, una palabra que es vertebral en mi vida, que se ha convertido en el centro de todo lo que hago, que se llama felicidad. A eso fue que vine. Yo vine a ser una mujer inmensamente feliz, y nada me hace más feliz que ver la felicidad en cara ajena. Entonces, esa coherencia te permite relacionarte con los demás de una manera en la que la construcción de felicidad es muy sencilla. Pero no desde un ego donde tú eres el centro egoísta de las cosas, sino en un ego en el que tú estás en el centro para desde allí irradiar lo que eres, lo que eres capaz de dar y lo que eres capaz de construir desde el amor y el respeto que tienes por ti mismo. Bueno, yo quisiera escuchar a Alexandra. Alexandra está siendo parte del equipo, ¿cierto? La hicimos ser parte del equipo hoy. Estamos muy... Pero para que podamos... Yo tengo una serie de cositas aquí anotadas que me gustaría compartir. Pero sí me gustaría escuchar antes a Alexandra. Ay, bueno, hola. No era parte hoy de la presentación. Estaba de oyente, pero gracias, pues, ¿no? Y la verdad es que lo que dijo Nilda me... Más que exponer algo que vaya a ser diferente, me ha llegado al corazón. Porque yo leía un libro hace unos meses que me rompí el pie. De un speaker norteamericano que decía justo sobre este tema de los seguidores y de que por qué hace uno este trabajo. Que, digamos, llenar a las personas o transformar la vida de las personas. Porque, por lo menos en mi caso, y lo que tú dijiste, Nilda, es para eso, para lo que yo hoy trabajo. Para intentar mejorar un poquito de lo que las personas están sufriendo. Y él decía que no importa si te sigue una persona o si te siguen cinco mil o diez mil. Lo importante es cómo tú puedas cambiar la vida de esa persona. No importa si es uno o si son veinte mil o millones. Pero lo que tienes que hacer es dar tu mejor... Ser tu mejor para que esa persona sepa o tenga una luz, un camino por donde pueda ir. Y en ese tema es que, digamos, que uno en esta profesión necesita ser un poco cero, egocéntrico para ser feliz uno mismo, como tú decías, y para intentar hacer feliz a las otras personas también. Y no hacer feliz con algo que esa persona quiere de ti, sino con lo que esa persona va a lograr. ¿No? Conociendo, por ejemplo, escuchándonos aquí. Quizás mañana alguien escucha esto que para mí es, pucha, una super idea, como le decía a Marcos algún rato. Y te escucha, Nilda, decir que lo que yo vine a hacer aquí es hacer feliz. ¿Y cómo yo voy a lograr esa felicidad? ¿Voy a lograr disminuyendo mis ganas de ser grande, digamos así? ¿O manteniéndome como soy? ¿O creciendo y aprendiendo de las otras personas? Entonces, la verdad es que me voy a quedar con esa última idea de Nilda que me llenó el corazón. Gracias. Bienvenida Ivonne, bienvenido Esteban. Los invitamos a activar las cámaras para que podamos verle los ojos. Y con respecto a lo que dijo Jorge y Alexandra antes de dejarlo de vuelta a Jairo, que está acá arriba mío, para mí me pasó algo muy interesante el otro día, porque yo agarro un cuento que me gustó y lo conté en el Café Consciente y resulta que generalmente vos el cuento cuando lo contás ya lo conoces, ¿no? O sea, no tiene el mismo impacto que cuando lo escuchaste. Si lo escuchaste cien veces no va a tener el mismo impacto que cuando lo escuchaste la primera vez. Es normal, ¿no? A veces, porque a veces también depende del momento que está pasando. Pero este cuento yo no lo conocía. Lo leí simplemente y lo leí por primera vez, más o menos. Después lo leí bien acá, en el Café Consciente, en vivo. Y resulta que me impactó a mí mismo. ¿Viste? Yo me leí el cuento a mí y llegué, ¡guau! ¡Qué bueno! En esos momentos donde tú dices siéntate, cierro la puerta, ¿qué haces contigo? ¡Claro! ¿Qué te pasó? ¡Qué bien ese chico, digo! Me gustó ese cuento que contó... ¡Ah, soy yo! Dije. ¿Quién será ese muchacho tan simpático con ese cuento? Y decía que un alumno va a ver a su maestro Zen y le dice que se sentía muy agraviado por las personas y le molestaba mucho lo que decían de él. Entonces lo manda al cementerio, le dice, mira, anda al cementerio y tenés que estar todo un día insultando a los cadáveres. Y lo tenés que estar insultando. Entonces el alumno se va y empieza a insultar a los muertos, ahí insulta las tumbas, insulta a los cadáveres, ¿no? Vuelve, y el maestro le dice, bueno, y ahora tenés que ir otro día a decirle cosas hermosas. Entonces se va el maestro, el alumno entra al cementerio y empieza a decirle cosas a los cadáveres, dice que son hermosos, qué divino, seguro que fuiste una gran persona en vida, bla, bla, bla. Bueno, y vuelve, y el alumno le dice al maestro, maestro, no entiendo cuál es la enseñanza, primero me decís que los ofenda y luego me decís que le dé alabanzas y que los ensalce, ¿cuál es la enseñanza? Y el maestro le dice, te hago una pregunta, cuando les dijiste cosas lindas, ¿cómo reaccionaron los muertos? No, no, eso es imposible, no reaccionaron, están muertos. Ajá, y cuando le dijiste cosas malas y los ofendiste, y los agraviaste, ¿cómo reaccionaron los muertos? Mi maestro, están muertos, reaccionaron. Así es como vos debes ser ante las alabanzas y ante los agravios. Y a mí me hizo, ¡pah! Porque a mí, ¿qué me pasaba? Y esto fue hace muy poco, fue la semana pasada, ¿qué me pasa? A todos nos gusta que no digan cosas buenas, Hay que decir, ¡ay, qué lindo, sí, soy hermoso y divino y re inteligente! Y me siento re importante. Y después no me doy cuenta que de igual forma, como yo soy influido por eso, también voy a ser influido por el que me quiera lastimar o me quiera decir algo aunque ni siquiera sea cierto, pero me quiera lastimar. Entonces, estuve esta semana, la anterior semana, porque fue la primera, estuve monitoreando lo que me pasaba cuando alguien me decía algo muy lindo, que pasa todos los días, por supuesto. Si no, no para la garetina, es todo eso que no entendemos. Claro. ¿Qué querés que te diga? Si yo sería, no sería tan humilde como soy, no se los contaría. Sí, sí, sí. ¿Qué querés que te diga? Y resulta que que digo, ah, pará, y podía monitorear lo que me pasaba, decía, pará, acá me estoy sintiendo, y yo digo, entonces de alguna forma, de alguna forma, puedo estar en manos de un manipulador a veces, ¿no? No estoy hablando que todo lo que te dicen algo bueno es para manipularte, pero de alguna forma yo empiezo a reaccionar a mi entorno. Y está muy bueno entender eso, porque después cuando algo, hay algo malo, alguien que te quiere hacer daño, también te das cuenta que es la misma, es la reacción, cómo vos reaccionás ante lo que te dicen o lo que pasa en ese entorno. Me pareció muy interesante el cuento que contó ese chico que resultó ser yo. Jairo, bienvenido. Antes de que Jorgito vuelva a hablarnos, pero de todo lo que han estado diciendo, he anotado cosas interesantes. Y me pasó una frase de Benedetti que dice, el trabajo en equipo produce mejores resultados que los caóticos esfuerzos individuales. ¿No? Y allí se demarca el efecto que tiene el egocentrismo o el egoísmo, porque creo que esa es la dificultad. No es la existencia del ego, sino que el ego se empodere y nos lleve a experimentar esas emociones y sensaciones destructivas. ¿No? Y también me pasó por la mente la experiencia del Kivalión. No sé si ustedes han leído el Kivalión. Y una de las cosas que recuerdo del Kivalión es esta polarización vamos a llamar así de la energía y dice que el odio es una una expresión vamos a decir así una expresión baja del amor. Una energía tenue del amor. O sea que amor y odio son lo mismo. Eso me me impactó mucho. Mismo que la paz y la guerra y la ira y el conflicto son parte de lo mismo. Pero el odio es vibrar ya me vino la palabra vibrar en una baja energía. Es amor porque yo no puedo odiar a quien no he amado. entonces yo sí no yo sí no yo sí porque a mí no me digan que yo me he echado jamás en mi vida y que me perdone el resto de chavos. Yo soy un poco de política en mi lado. Tienes que haberlo amado en algún momento. Tienes que haberlo para la crema. Pero sí es cierto y lo que debo compartir conmigo a ellos perdóname la aposidad. Pero luego también me río me enfermo. Pero luego me pasó por la mente. Estoy de acuerdo contigo y perdón para recalcar este pedazo para apoyar lo que estás diciendo es que sin duda es tan poderosa una como la otra y la misma fuerza y la misma energía y la misma el mismo esfuerzo por llamarlo de alguna manera debes hacer para amar que para odiar. Es decir la energía es la misma. El solo cómo lo conduces y a dónde te lleva a ti como ser humano porque al final yo soy la que cree que los sentimientos y las emociones están para para uno mismo. Lo que tú emanas hacia los demás llámese odio llámese amor definitivamente es como si miraras un espejo porque todo se devuelve ¿no? Entonces eso se vuelve hacia ti y esa fuerza para mí del odio y del amor son dos poderosas fuerzas que mueven el universo como el yin y el yang ¿no? Como todo lo positivo y negativo en la vida. Correcto y también me pasó por la mente mientras ustedes expresaban sus ideas un libro que leí hace algunos meses que se llama La voz del conocimiento del doctor Miguel Ruiz no sé si han oído los cuatro acuerdos leyeron los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz bueno escribió un libro interesantísimo que se llama La voz del conocimiento que valdría la pena que lo viéramos porque allí nos muestra una 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 forma de observar el bien y el mal y nos muestra que el bien y el mal es toda una mentira esa esa dicotomía bien y mal ¿sí? y nos lleva a mostrarnos como nosotros realmente somos seres perfectos de origen divino ¿sí? contaminados por ese por esa disyuntiva bien y mal entonces nos puso a escoger pero realmente no existe ni el bien ni el mal como alguien decía todo lo que hacemos está bien desde 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 varias perspectivas ¿sí? hay cosas que a mí me parecen malas ¿sí? pero que al otro le parecen buenas ¿no? entonces yo yo dejo de juzgar ¿vale? y ese 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 libro me ayudó a entender mucho de eso de la de la mentira del ego de estar peleando entre el bien y el mal entre sobresalir y no sobresalir entre entre reclamar y no reclamar y luego me pasó la idea entonces lo que realmente necesitamos es aprender a administrar el ser que incluye nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu somos un solo ser ¿no? no estamos divididos ¿no? entonces pero tenemos que entrar a administrar el ser para llegar a ese nivel que nos dice Nilda a ese nivel de autorrealización como lo llamaba nuestro amigo Abraham Maslow o la felicidad que también se puede identificar con eso ¿no? y me pasó también una frase fuerte en mi mente que ha sido importante para mí de parte del maestro el Cristo que dijo vosotros sois la luz del mundo ¿no? y ese estar alertas porque cuando yo es que ese es el reto que tenemos nosotros hemos aceptado el reto de ser líderes y ahí estamos en una en una vamos a decir encrucijada vamos a decirlo así y estamos siendo observados cuando yo me atrevo a decir que soy coach o que soy maestro o que soy líder en cualquier ámbito pues la gente me está observando ¿no es? y entra el tema de la coherencia que está verdaderamente difícil de conseguir hasta ahora no he conocido un ser humano incoherente no lo he podido conseguir no hay nadie coherente en este planeta todos dicen y no hacen ¿no? todos enseñamos y luego estamos haciendo muchas de las cosas contrarias a lo que enseñamos como que la coherencia es uno de los más grandes retos que tenemos nosotros alinear ese pensamiento con con ese con esa con ese sentimiento esa emoción y esa acción es lo más fuerte que tenemos nosotros entonces necesitamos despertar estar alertas como decía Marcos eso me gustó que compartió Marcos ahora estar monitoreando esa es nuestra nuestra verdadera misión observando somos los observadores entonces estoy monitoreando que que me produjo a mí esta estos aplausos esta esta alabanza que me dieron este reconocimiento y que me produjo a mí ese insulto y ese menosprecio ¿no? y estamos expuestos a eso y me pasó por la mente la muerte del ego porque dijo en el cuento no se afectó eso los muertos no se afectaron porque están muertos para yo no afectarme tengo que estar muerto tengo que haber trascendido ¿se dice bien? ¿dije bien esa palabra? trascendido ¿está bien dicho? ¿sí? a ver ustedes que son especialistas en eso correcto ¿sí está bien? haber trascendido porque esto de trascender esto es una maravilla esa palabra trascender el octavo hábito de Stephen Covey me cautivó tienes a trascender a dejar una huella a entregar a entregar algo valioso de ti porque tú eres un tesoro tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia sea del espíritu de lo que es realmente valioso en nosotros lo que realmente es valioso en nosotros es esa divinidad esa excelencia que vive en nosotros entonces veo que sí es posible avanzar en este camino de de empoderarnos de liderar de gobernar porque ya sabemos que las emociones humanas son supremamente traicioneras y nos pueden destruir en un momentito en un momentito uno puede caer en el alcoholismo en la drogadicción o a mí me sorprendió me sorprendió uno de los suicidios que más me ha sorprendido en los últimos años ha sido el de Robin Williams yo no podía imaginarme que Robert si Robin Williams el de el de Patch Adams y el de otras películas interesantes se suicidara yo no no podía entender pero bueno sucedió o sea que le ganó le ganó la carrera le ganó la depresión le ganó la tristeza profunda que lo desubicó para que tomara esa decisión yo he experimentado depresión crónica y he experimentado el deseo de suicidarme y todo eso llega uno a un punto de decaencia de que se llama que se llama apatía en donde ya no tienes ganas de vivir perdiste el control entraste a la demencia a la locura y eso pienso que es el objetivo del ego y de esa parte del ego que es tan poderosa que se llama el inconsciente que busca destruirnos pero no me dejen hablar más por favor bueno me gustaría escuchar a Jorge que lo tenemos además silenciado le iba a cortar el micrófono a Jairo para que se calle pero bueno no a Jairo hay que darle como dicen en Venezuela una cachetapa que hable y como dice para que se calle no a Jorge lo silencié yo Jorjito no te puedo avisar porque no tenés auricular sale entra de vuelta y hace un loop terrible pero vos me avisás Jorjito me avisás ahora si querés voy a darle a Carlos porque había ahí Carlitos dale ok bueno no simplemente complementar un poquito lo que dijo lo que dijeron Milda y Alexandra con relación a la congruencia y que ahorita también con las pocotas y pocas palabras que dijo Jairo es difícil ya no sabe ni que dijo 100% congruente ¿no? yo me hice una cosa por lo menos nunca dice que es un hombre de poca palabra entonces puede ser porque él nunca dice que es un hombre de poca palabra la timidez lo agobia pero hay una frase que yo utilizo mucho con relación a la congruencia ¿no? que yo y es la siguiente yo he decidido ser feliz donde estoy como estoy y con quien estoy entonces hay muchas personas que tienen como objetivo como meta la felicidad condicionan la felicidad y que sucede en esos momentos que cuando logras esa meta manteniendo el ejemplo que nos dio Marcos el atleta ahorita que acabamos de salir de las olimpiadas el atleta que logró la medalla ¿qué creen ustedes que hace Usain Bolt cuando logra su medalla de oro? ok ya tengo la medalla de oro me voy a la casa a descansar no sigue entrenando para cuatro años más y mantenerse en la palestra de su triunfo de su meta de su objetivo entonces yo le pregunto a la persona ¿qué es para ti la felicidad? porque tomas la felicidad como una meta como un objetivo y no decides ser feliz dónde estás cómo estás y con quién estás porque tú no puedes desde ningún punto de vista darle condiciones a tu felicidad sé feliz con lo que no tienes porque lo que ya tienes lo tienes entonces muchas personas no cuando yo tenga mi camioneta mi carro mi lancha cuando yo viaje seré feliz oye es se murió se colgó él debe estar en Venezuela le dio un paro cardíaco le dio un paro cardíaco algo triste entonces eso no permite que el individuo sea congruente consigo mismo y él lo dijo Jairo usando usando frases gracias a la conexión no podemos escucharlo ocurrido hoy estaba viendo una serie que hacía eso se quedaba colegado de la ley de atracción la palabra crea cuando seamos conscientes de que nuestra acción y la acción dan los resultados entonces frizado congelado tomaste solo no invitas quedaron graciosos saca la cámara Carlos saca la cámara del audio ¿dónde está? acá está listo ¿se me escucha? mucho mejor excelente bueno les hablaba de esto el poder de la palabra la capacidad que tengamos para determinar cuáles son esos pensamientos positivos o negativos que nos llevan nos arrastran o nos anclan entonces ser consciente que el pensamiento crea la palabra la palabra genera la acción y la acción da los resultados ¿quieres resultados positivos? ten pensamientos positivos Esteban si querés comentar algo avísame si levantas la manito abajo tenés el enlace que dice levantar la mano lo mismo Ivonne si estás por ahí Ivonne no sé qué te pasó ¿estabas en la oscuridad o estabas sin cámara? ahí entró de vuelta Carlos con la cámara Alexandra ¿querés comentar algo? aprovecha 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 no, yo te dije si querés no, yo te dije te voy a dar micrófono por eso sí, sí quiero era para dar si querías no, dale no, lo que estaba diciendo Carlos sobre sobre si ser feliz con lo que tengo o ser feliz con lo que estoy buscando ¿no? entonces ¿cómo? Carlos decía ser feliz con lo que no tengo sí entonces no sé si discrepar un poco porque ser feliz con lo que no tengo no sé para mí está un poco difícil de ser feliz con lo que no tengo porque de repente ahí me voy a pasar pensando en que ¿cuándo voy a conseguir esto? cuando voy a conseguir esto ahí voy a ser feliz y por lo menos creo que hay que intentar y ser claro tener un plan tener un una plan de acción para llegar a lo que quiero a lo que quiero ser o a lo que quiero tener vamos a decir las dos cosas pero ser feliz con lo que no tengo no sé si si va a estar fácil y creo que más bien hay que yo pienso que ser feliz con lo que tengo pero tener un un plan de acción y no enfocarme en lo que no tengo es como nunca voy a ser feliz porque quizás nunca lo voy a tener claro que yo yo diría que que el el tema de la felicidad se nos va saliendo de la sí sí claro que estamos hablando yo por eso digo y enseño yo tengo un taller que se llama el taller de la felicidad y enseño que la felicidad no es una emoción la felicidad es una habilidad la habilidad de de superar o de administrar los las adversidades los factores externos adversos y cuando yo puedo administrar eso soy una persona realizada puedo autorealizarme puedo avanzar y disfrutar plenamente de la vida con o sin con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero además de hablar canta y mi palabra es la rey arriba hay algunas personas que les pero marco sí me gustaría hacerte una invitación yo sé que el tema de felicidad te tocó en el primer café consciente pero creo que hay personas aquí con las que en lo personal me gustaría compartir el tema de felicidad que es mi tema central o uno de mis temas principales y Alexandra me encantaría compartir contigo el tema de felicidad Jairo y todos los que se asumen o los que en algún momento marco convoque cuando tengamos un chancecito porque yo creo que ya hay café consciente como para seis meses creo que nos va a tocar ya para septiembre para septiembre del año que viene volver a estar junto en otro pero sí el tema de felicidad para mí es muy muy importante y yo solo a pesar de que no es el tema creo que hace parte del tema porque si yo veo la felicidad como dos elementos fundamentales el primero que para mí la felicidad se decreta yo decreté la felicidad en mi vida y eso sí es un tema de que podemos hablar de pica y se extiende ¿no? y lo segundo es que si yo baso mi felicidad y la fundamento sobre el hecho de la coherencia si yo fundamento la felicidad desde el ser el ego empieza a construir positivamente entonces creo que una persona egocéntrica y una persona mezquina que se ubica en el centro de manera viciosa no es una persona feliz es así es simple para mí entonces no se va tanto del tema si entendemos que la felicidad hace parte de esa coherencia de esa forma de convivencia esa conexión de la que yo siempre hablo cuando yo vivo en perfecta armonía con mi ser supremo que en mi caso personal es Dios conmigo misma pero también con mi entorno cuando yo vivo en perfecta armonía ahí está la felicidad y desde ese concepto de felicidad entonces que pueda generar envidia que pueda generar celos que pueda generar malicia de ninguna forma entonces Jairo solo para decirte que yo creo que si hay una manera de conectar todo lo que estamos hablando con el tema de la felicidad que para mí es el centro de todo no hay una manera de que la felicidad sea un tema que que se desdibuje en ninguno de los temas que estamos hablando o sea no deja de estar en el centro de todo lo que estamos hablando y si no lo hacemos acá los invito a que nos conectemos por cualquier día y conversemos un rato porque me interesa muchísimo escuchar experiencias de personas como ustedes sobre el tema de la felicidad tenemos dos opciones son 15 tenemos dos opciones podemos hablar unos 10 minutos de felicidad o podemos ir despidiéndonos como ustedes quieran no tenemos apuro acá ustedes deciden yo sí tengo que salir querido Marcos te estaba escribiendo ahí porque tengo una entrevista con una persona a las 8 que ya está en Skype esperándome y pues me voy a quedar esperando sería bueno que en 5 minutos yo quiero escuchar a Jorge porque Jorge habló y se quedó callado nos tiró esa bomba y que dijo que el ego es neutral y tal me parece muy bueno eso y sería bueno escuchar antes de irme quiero escuchar a Jorge no sé si bueno vamos a hacer una cosa vamos redondeando entonces vamos redondeando vamos a dejar a Jorge para el final Jairo tus últimas palabras serían bueno no muevas la escalera estar alerta y estar en control del ser despiertos en autocontrol como dicen los psicólogos es el mejor estado psicológico muchas gracias por la oportunidad de compartir espero que todo esto que hemos hablado sea un buen aporte para la humanidad gracias Jairo Nilda tu breve reflexión final mira que básicamente no breve básicamente que estar en el centro es positivo siempre que lo usemos para irradiar y generar un magnetismo que construya positivamente y ojalá que permita que esa misma construcción lleve a quien está en el centro en este caso voy a hablar de mí a ser feliz pero también a que todo ese magnetismo que el radio permita la felicidad de quienes me rodean Alexandra pues que más voy a decir ahora si no tengo palabras Marco con la sonrisa es suficiente bueno bueno yo yo sí bueno una cosita pequeña que puedo decir es que 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 para que estamos aquí en estas nuestras profesiones y lo que dije al principio es para intentar transformar la vida de las personas en lo que ellas quieren que sea su vida ¿no? en lo que más anhelan e intentar que que consigan es estar en la mitad como dijo Nilda no ni tan al ego malo o bueno como dijeron antes y de aprender también de lo que tú dijiste Marcos de de aprender a aceptar las cosas eh o a saber cómo nos ponemos a conocernos tanto emocionalmente de saber cómo vamos a reaccionar cuando nos dicen algo bueno cuando nos dicen algo que nos parezca a nosotros malo y y a a entender cómo vamos a a saber de antemano conocernos tanto de cómo vamos a reaccionar con lo bueno o con lo que nos parece malo porque a veces digo nos parece porque quizás no es tan malo lo que nos dijeron y nosotros reaccionamos de una manera como que fuera malo entonces pienso que eso que está dentro de la parte emocional de cada uno es súper importante intentar conocernos tanto saber qué es lo que nos va o no a afectar para no afectar a la otra persona ¿no? Eso Muy bien Esteban ¿querés comentar algo? Esteban ¿querés comentar algo? Hola Marcos ¿cómo están? Ah, perdón perdón Buenas noches perdón no sabía que tenía habilitado el micrófono ¿querés comentar algo? La verdad no puedo aportar mucho más de lo que vengo escuchando último perdón por haber metido tarde estaba en una conferencia con Jim Selman y un par más pero sí lo que quiero rescatar de lo último que estuve escuchando esto de la felicidad esto que venimos que vienen conversando por lo menos a lo último yo creo que la felicidad es una cuestión de momentos ¿sí? que el momento en que se vive tiene que ser presente y no no linkearlo siempre con el futuro y a esto yo me refiero yo soy coach y siempre a la hora que vienen las personas a conversar lo primero que pregunto es esto si esto pasara lograría ser feliz y muchas muchas personas no no me saben responder en el momento porque tienen la hipótesis de que esto va a ocurrir pero no tienen ningún tipo de certeza entonces eso le quita valor en el futuro pero mucho más le quita esa emoción de tranquilidad en el presente puedo aportar esto desde la pequeña escucha que tuve desde lo último muchísimas gracias Esteban vamos con Carlos Carlos ok bueno mira agregaría primeramente mi agradecimiento por la invitación y espero estar en los próximos como dice Nilda el próximo café de septiembre del 2017 básicamente es enfocarnos en el ser para luego hacer y el tener llega solo por eso es el el condicionamiento que yo le doy al tema de ser felices con lo que no tengo porque lo que ya tengo lo tengo y soy feliz y mientras cumplo ese plan de acción que del que hablaba Alexandra sigo en la felicidad mientras logro la siguiente o los siguientes objetivos o las siguientes metas entonces mi propuesta es mantenerse dentro del enfoque del ser para hacer y lograr el tener por si solo ¿por qué? porque como decía Jorge hace unos minutos el mantenernos en la ansiedad de un futuro que no existe o un pasado que no puedo cambiarlo es desgastante mantenernos en el aquí y en el ahora es lo que nos ayuda a que el ego no te lleve ni al futuro ni a un pasado sino en el aquí y en el ahora y enfocado en tu propio ser gracias Carlos gracias Carlos ahora saco una foto Esteban estaba sacando foto te casamos acá estamos estamos monitoreando todos Jorge Jorge ahí Jorgito dale hola si dale si si es que mi conexión está fallando un poco si si bueno bien el tema egocentrismo egoísmo mezquindad desde mi experiencia terapéutica es algo absolutamente natural es de la esencia es de la naturaleza del ego de la mente de la misma manera que es absolutamente natural la generosidad la ternura el altruismo que son otra faceta de la mente ir al pasado ir al futuro una absoluta naturalidad de la mente es imposible hacer que la mente no lo haga he escuchado frases maravillosas como tienes que hacer debe ser lo creo lo pienso intentar cambiar hay que tengo que habría que todo eso es ego las justificaciones dar explicaciones excusarse tratar de salvar al otro todo eso es ego hay unas facetas del ego vuelvo e insisto es como hablar de la temperatura la temperatura es la temperatura es un hecho científico puede haber calor puede haber frío puede llegar el frío al punto de congelamiento puede llegar el calor al punto de eudición el ego tiene también como unos grados son medibles además entonces lo que ya haríamos estados de felicidad o de tristeza no son sino manifestaciones de lo mismo en diferentes grados reconocer esto o no reconocer esto hace la diferencia entre sufrir o no sufrir entonces yo me llevaría como conclusión de todos estos maravillosos aportes una reflexión una pregunta y es un poquito si vale la pena reconocer que tantos individuos cuantos existimos en el planeta tantos egos cuantos existen en este planeta cada quien con su sistema de creencias cada quien con su filtro cada quien con su interpretación lo que para una persona es felicidad para otra persona puede no ser felicidad recordaba una una foto que vi una vez con un dibujito que lo pinté no sé si se puede ver que resumiría como mi punto de vista y es esto dos personajes no sé si se ve bien que están mirando un objeto es este y esta persona ve un número 6 y esta persona ve un número 9 y dependiendo de lo que las personas observan que quien observa es el cerebro quien observa es la mente pues así se sienten y así actúan los hechos en el universo en la vida son neutros las interpretaciones las hace la mente son algo absolutamente subjetivo no tiene ningún sentido discutir sobre las interpretaciones porque es maravilloso como ejercicio de gimnasia cerebral y tomar café pero todas las conclusiones son perfectas son válidas este planeta está en la crisis espiritual que está porque no hemos reconocido y en mi experiencia terapéutica lo veo la cantidad de personas que sufren que pasan día a día porque no hemos reconocido esa que esa realidad la interpretamos cada quien como queremos y y negamos a veces la realidad entonces por ejemplo fallece un ser querido y si en mi cabeza hay que eso no puede ser automáticamente mi sistema físico emocional va a subir entro en una etapa de negación si a mi me enseñan no es posible la mentira y yo veo que otra persona me miente voy a sufrir si yo todo el tiempo estoy pensando en buscar la felicidad y veo que en la calle hay infelicidad voy a negar esa realidad no la voy a poder ver de manera neutral una persona lo verá con lástima otra persona lo verá como una oportunidad otra persona lo verá como un problema del estado otra persona lo verá como un castigo divino todos tienen razón lo cierto es que la persona que lo ve como una oportunidad no sufre y la otra si sufre luego el sufrimiento es un estado mental y el ego el egoísmo la mezquindad el egocentrismo no son sino unas manifestaciones parciales de lo que es la mente y hay otras manifestaciones que son la otra polaridad que tienen que ver con el altruismo la generosidad las dos son válidas mi conclusión sería eso es simplemente volver un poquito a reconocer la naturaleza estudiar la naturaleza real de lo que significa esa palabra una buena invitación sabés que te estoy escuchando y me di cuenta que no sé para qué lo invitamos los demás te hubiéramos traído a vos solo ¿entendés? te pones a hablar la verdad que es increíble es increíble lo que comentás es muy completo y yo no tengo no tengo nada que aportar a eso salvo un comentario que me quedó colgado desde hoy que que todos me dicen que me agradecen por el espacio y yo les digo que yo no siento que hago este espacio hoy una amiga me vino a visitar a mí porque bueno porque estoy pasando un momento especial en mi vida con mi papá y y me decía que cuando ella da clases de salsa porque ella da clases de salsa me decía yo no siento que estoy siendo la profesora y que los demás son alumnos yo me siento compañeros de ellos aunque yo esté enfrente dando la clase yo me siento compañero y yo con ustedes me siento compañeros yo no estoy creando nada acá esto es simplemente yo les comenté vamos a hacer esto y ustedes me dijeron que sí y yo si si no estaría Nilda no estaría Lissandra no estaría Esteban Jorge, Carlos todos los que vinieron y Bonnie todos los que vinieron y después se tuvieron que ir no sería nada así que gracias por estar del otro lado chicos les agradezco muchísimo y para mí es es fabuloso hacer esto es fabuloso yo les pido que que cuando suba el video a YouTube lo compartan si lo compartan para para que otras personas lo vean para que otra persona venga y nos diga queremos participar queremos hacer esto si mañana Café Consciente llega no sé a hacer algo muy grande dentro de un año si llega a hacer algo muy grande ustedes van a estar ahí o sea esto no es mío es de todos así que es un espacio para todos y en ningún momento voy a ser el líder ni nada porque no me interesan lo más mínimo gracias Alfredo Marcos participaciones opiniones lamentablemente no tengo micrófono pendiente para una próxima oportunidad dale cuando quieran participar me avisan y listo yo agendo nada más así que lo que vamos a hacer ahora es la super foto que tenemos siempre acá esperá que voy a hacer ahí hacemos manito se saca los lentes mirá que coqueta se saca los lentes ahora una las dos a ver si salió a ver esperen a ver si están todos con los ojos abiertos no me salió me salió movida Alexandra quédense quietitos porque tarda un poquito la foto va de vuelta one two three pausa ahí está estas fotos son son fotos a ver si están todos sí porque hoy me salió así me salió me salió me salió medio chocan ahí está porque estas fotos son fotos son un poquito más lentas como la foto de antes te acordás que te decían aguantá y te saco una foto tenía que quedarte 45 segundos quieto así bueno chicos gracias por estar gracias por ser gracias por compartir Nilda Alexandra Jorge Carlos Esteban y no sé si hay alguien sin cámara Alfredo Ivón y bueno Jairo y los que se fueron nos vemos el próximo lunes a las a la misma hora a las 9 de Argentina chao gracias 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 Gracias.